QUEMAN, POLÉMICA, 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 Y AHORA VAN A VER POR QUÉ, PRIMERO EL 15, COLOMBIA 2 POR 1 A MÉXICO, CUANDO HABÍA INVITADOS DE OTRAS CONFEDERACIONES, ¿NO? ESE FUE EL TURNO DEL COLOMBIA ELIMINANDO A MÉXICO EN CUARTOS DE FINAL. ¿QUÉ TIEMPO? BUENO, LE CUENTO OTRO, NÚMERO 14, EL GOL DE ORO, DE DANIEL OSORNO, MÉXICO VENCE POR SEGUNDA ECUACIÓN EN UNA FINAL DE COPA ORO A BRASIL, EL 27 DE JULIO DEL 2003, ¿ya no HAY INVITADOS? EN EL NÚMERO 13 APARECE PANAMÁ, QUE LLEÓ HASTA LA FINAL EN LA COPA ORO DEL 2005, Y LLEÓ HASTA LA TANDA DE PENALES A TEAM USA, LOS MALDITOS PENALES, NO PUEDO PANAMÁ Y TEAM USA SE LLEÓ EL ORO, ES EL MOMENTO 13. BUENO, EN LA NÚMERO 12, 9 DE JULIO DEL 2009, EL DT DE MÉXICO, JAVIER AGUIRRE, EY, AGUIRRE, QUIERES VOLVER A JUGAR, QUÉ PATADA LE METIÓ A RICARDO PHILLIPS EN EL EMPATE 1-1 EN FASE DE GRUPOS, LOS PULSARON AL BAJO, Y VAMOS CON EL MOMENTO NÚMERO 11, Y ESTE LO RECUERDA MUY BIEN, MARK GEIGER ERA EL ÁRBITRO Y FUE EL PROTAGONISTA DE UNA HISTORIA DE TERROR EN LA HISTORIA DE COPA ORO, ESTE PENAL DE ÚLTIMO MINUTO LE DIO VIDA A MÉXICO, UN PENAL INEXISTENTE, YO SIGO PENSANDO QUE ES INEXISTENTE, ANDRÉS GUARDADO EJECUTÓ DE MUY BUENA MANERA, MÉXICO AVANZÓ A LA FINAL FRENTE A JAMAICA, PERO ESE